... Amigas y amigos, la jornada en la que se puso en funcionamiento el tercer predio demostrativo de Central Lanera Uruguaya en 33 fue propicia también para dialogar de la producción ovila con ovejeros dedicados a diferentes razas. De las entrevistas realizadas en el final de nuestro programa de hoy destacamos el diálogo con uno de los integrantes de la Sociedad de Criadores de Texel del Uruguay e integrantes del Consorcio de Carne Ovina de Calidad Norberto Paiva de la cabaña Rancho Grande, precisamente de este departamento olimareño. En una jornada ovina, más allá de que no es de la raza que produce Norberto Paiva también se puede hablar de ovejas, ¿por qué no? Él es criador de Texel, muchos de los que nos están viendo lo saben muy bien cómo se ha salido de esta situación tan grave de sequía y cómo viene la Texel en este departamento. Bueno, dos preguntas muy lindas, ¿no? Salimos rápido de una crisis muy fea. Coincidió que las lluvias comienzan allá a mitad de otoño entonces tenemos una amenazación importante y coincide con el rebrote de berreo, etc. La segunda pregunta que tú me haces, yo creo que la raza carnicera y los cruzamientos y voy a pluralizar porque incluso hoy está Martín, que es un amigo que estamos trabajando en un grupo en equipo por estos temas yo creo que los cruzamientos con raza carnicera vienen cambiando lo que es el concepto de producción tradicional ovina y acá en este predio lo vemos y acá hay varios criadores, amigos que están desarrollando el sistema de cruzamientos con números muy, pero muy alentadores pero extremadamente alentadores y sobre todo encarándose a un trabajo fácil la oveja hay que sacar el prejuicio de que es un animal difícil que lleva mucha mano de obra, etc. Hoy hay que incorporar alguna tecnología como usted lo habrá comentado, lo que estamos viendo hoy hay que incorporar tecnología, hay que incorporar perros allestrados y hay que incorporar razas fáciles La Texel tiene cualidades de que por sí que son cualidades que son un animal muy rústico, muy despierto, muy sano y eso facilita las cosas por ahí es que va el tema y lo acompaña el tema carne que hoy se ha fortalecido nosotros con las gremiales de raza carnicera estamos trabajando en un proyecto extremadamente ambicioso que es la consolidación del consorcio industrial para la carne bovina que está referido a una carne realmente valorizada es decir, estamos hablando de todas las carnes bovinas y bueno, yo diría que vamos a desarrollar la carne bovina que tenga un valor agregado por su característica, por su calidad por su rendimiento industrial por su forma de producir y eso va a generar un paquete que ya se ha trabajado mucho eso un paquete en el cual va a llevar partos especiales pero también va a llevar un sistema de comida especial para poder sacarse de arriba o sea, lo que estamos hablando es un cordero precoz, rápido basado en cruzamiento de raza carnicera La ovina es una especie, más allá de las razas que genera mucha atención sobre las majadas y alguien dijo alguna vez que la oveja necesita que el pastor esté encima de ellas pero más allá de eso hay que ver también cómo han impactado los costos sobre el sector ovino costos que están impactando sobre los demás rubros pero sobre el sector ovino cuál ha sido el impacto que ha tenido esos costos que hoy día tiene el país Mira, yo te diría porque este es un tema que uno lo piensa y lo analiza y lo madura a lo largo de los años hay que ser conscientes de que seguimos en una etapa estancada de crecimiento ovino no se han logrado no hemos logrado vamos a involucrarnos no hemos logrado darle un break de crecimiento porque todavía no se han ajustado algunas cosas y hay que ir analizando y llevando esas propuestas porque es harto conocido lo que es el tema de perros, de zorros zorros es un problema que se está agravando enormemente enormemente se está agravando el zorro porque no hay control es otro tema pero el zorro no hay ley que lo ampare el productor para el zorro y con la forestación que hay entre que está aumentando aumentando mucho yo llego al ejemplo de lo que pasó en Francia en Francia hay leyes que protegen los lobos y ahora tuvieron que liberar la persecución de lobos porque destrozaron las majadas y el zorro se está agravando seriamente y además de eso tenemos el tema de los perros tenemos el tema del vejeato que eso ya es un tema más conocido pero lo que en realidad lo que detiene otro elemento que detiene el crecimiento del ovino es la inestabilidad de los precios de la carne entonces todas esas son cosas que nosotros sabemos que tenemos que trabajar que tenemos que trabajar con la industria que tenemos que dar ideas que tenemos que trabajar con las instituciones de investigación y de extensión de Uruguay dedicadas al ovino tú me preguntabas hoy por el consorcio que se está consolidando bueno hay cosas importantes partimos de la base que ya dio el consentimiento Zula e Iña que eso es muy importante y ahora estamos trabajando con la parte industrial del país este consorcio tiene una pata en esta mesa que es la industria si el proyecto no interesa a la industria va a ser muy difícil poder cambiar los sistemas productivos de carne pero confiamos que es así porque así se nos ha adelantado y así se está trabajando somos muy optimistas con este rubro hay unas cuantas cosas para arreglar y sobre todo que no solo hay que pensar en que el tradicional invernador del cordero que necesita un cordero en tiempo y forma y de calidad para su sistema sino que también se vienen desarrollando los predios como el que estamos viendo hoy que es una herramienta de una inversión de bajo costo digamos para producir mucha carne por su propia eficiencia y esto se puede hacer en áreas chicas reconvirtiendo predios agrícolas o lecheros y son predios familiares entonces como toda producción intensiva necesita una calidad de calidad de comida necesitas una calidad genética para que acompañe esa comida y necesita un sistema como la sensación inteligente y que sirva si no no sale el rubro adelante ¿verdad? Podríamos estar hablando ahora acerca del ovino por mi pasión y gusto de compartir de este rubro por su conocimiento además pero no nos da el tiempo así que lo dejamos para otra oportunidad muchísimas gracias por su deferencia de atendernos aquí en plena jornada y no faltará oportunidad de seguir hablando un gusto como siempre y bueno bienvenido al departamento nosotros somos locatarios acá y que puedan hacer esta cobertura y de un excelente trabajo que ha hecho en la promoción del ovino y en el crecimiento y lo que va quedando del ovino que es Central Lanera Central Lanera es un ejemplo uruguayo que a mí me gusta mencionarlo porque es una empresa que funciona una empresa de productores que funciona y vaya felicitaciones para la gente de Central Lanera Amigas y amigos por el momento es todo los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo que pasen bien les esperamos